Buen día, hermanos, muy buenas tardes. Pues un día más con ustedes aquí compartiéndoles el versículo del día. Mi nombre es Alfredo Zapata y hermanitos, estamos en oración por todos ustedes que nos acompañan a través del versículo del día. Este leo sus mensajes y pues siempre poniéndolos en oración con la participación de todos nosotros, los que estamos en este ministerio, siempre orando por ustedes. Gracias por todo, por ser parte de sangre y agua. Y hermanitos, pues hoy el Señor pues viene a traernos una lectura, verdad, que está en Marcos 16, versículo 17. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor para que nuestro Dios pues se manifieste, verdad, y que por su Espíritu Santo nos ilumine a compartir este versículo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre divino, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Yo pido por cada uno de mis hermanitos, Señor. Por todos los que nos escuchan, Padre, por sus necesidades, Señor. Tú los conoces, sabes lo que cada uno necesita de ti, Señor. Yo te los quiero poner en tus benditas manos, Padre. Señor Jesús, manda tu Santo Espíritu de Dios para que empieces a orar en cada uno de mis hermanitos, para que abran esos oídos y escuchen tu palabra, abran su corazón y que atesoren esa palabra tuya, Señor. Espíritu Santo, ven y manifiéstate en tu Hijo. Espíritu Santo, que las palabras que salgan de esta boca sean inspiradas por ti, Espíritu Santo. Ven y lléname de tu presencia para que des palabras de sabiduría, palabra que dé vida, palabra de amor, palabra de aliento para tus hijos. bendito seas, Espíritu Santo, porque sabemos que siempre te demuestras con nosotros, porque están aquí. Bendito sean por siempre. Madre Santísima, pedimos tu intercesión. Ven, Madre Santa, y cubre este lugar con tu bendito manto para que no tenga ningún poder el enemigo sobre nosotros. Bendita y alabada seas, Madre Santísima. Bendita, bendita seas, Madre. A ti, Padre, te damos toda adoración, toda gloria, todo el poder. Bendito y alabado sean por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, hermanos, pues, hoy en la palabra que el versículo que nos tiene el Señor, pues, está en Marcos 16, 17. Y, y dice así, hermanos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra de Dios. Miren, hermanos, pues, yo, yo la verdad es que cuando estaba yo viendo este versículo, hermanos, me acordaba, me acordaba porque cuando empiezas en el caminar de Dios, hermano, entras con un fervor, con unas ganas tremendas de es algo que está encendido en ti y que estas palabras, hermanos, las ponemos en una práctica tremenda y empezamos a orar, empezamos a a a participar dentro de de con esas personas que necesitan esa ayuda, hermanos, y y tenemos esa entrega con nuestro señor y y empezamos a hablar y hablamos en lengua y y y la la manifestación del Espíritu Santo empieza a apoderarse sobre nosotros y comienza a actuar y comienza a fluir todo aquello que el Espíritu hace en ti y en mí, hermanos. Entonces, al ver estas palabras, hermanos, me recuerda aquello porque créanlo o no, de verdad, hermanos, que a veces se nos olvidan. ¿Sabes? Al leerlas vuelve algo en mí, en mi persona, hermanos, que que me dice tú puedes hazlo, hazlo, hazlo. Hermanos, yo, no sé, yo, yo cuando empezaba hacía ayunos, hermanos, mucho ayuno, mucho ayuno, y andaba en mucha oración, hermanos, ahora también lo hago, también hago la oración, todo el día está en mi pensamiento, mi señor, siempre estoy orando con él, siempre pongo todas las necesidades en él, pero hermanos, desde que tengo la diabetes, como que, como que, a veces siento la necesidad, las ganas de de ponerme en ayuno, pero no me acuerdo, me acuerdo también, pues, las recomendaciones que me dieron, que tengo que comer, que no puedo dejar de comer, que que tengo que hacerlo, porque si no, pues, puede empeorar, no, la situación mía, en mi salud, entonces, a veces siento esa gran necesidad de hacerlo, hermanos, pero yo te invito a ti, hermano, que si puedes ofrecerle a nuestro señor, eso de que puedes ayunar con él, que puedes dejar de comer, que puedes dejar de decir malas palabras, que puedes dejar de ver la televisión, hay diferentes formas de poder darle ese ayuno a nuestro señor, para que tu cuerpo tenga más, más este espacio para el espíritu, para que pose en ti, hermano, porque muchas veces nosotros queremos llevar esas sanaciones, queremos ser partícipe de ellas, pero a veces, hermanos, yo como que veo, no sé si sea yo, verdad, pero que hay mucha necesidad, hermanos, y que a veces en los grupos de oración no se hace esto, porque quizá estamos fallando con nuestro señor, no estamos abiertos al espíritu, hermanos, entonces nosotros, pues, al no entrar en oración, hermanos, con el señor, a ir a visitar el santísimo, a dedicarle ayuno a nuestro señor, para que agarre nuestro cuerpo más limpio, y tenga más libertad el espíritu santo, para que obre nosotros, y de esa forma utilice este cuerpo, utilice estas manos, para que a través de estas manos, hermanos, salga ese poder del espíritu santo, y lleve esa sanación a esas personas que tanto lo necesitan, hermanos, Dios, Dios nos utiliza nosotros, hermanos, para, para llevar, pues, esa, esa sanación a sus hijos, pero es necesario, hermanos, que nosotros comprendamos que para ello necesitamos estar preparados, hermanos, una preparación, una preparación en oración, hermanos, una preparación en el santísimo, una preparación, hermanos, de, 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 de en ayuno, de ponernos en ayuno con el señor, para que así el espíritu santo tenga toda una libertad dentro de nosotros, y, y pueda hacer, esa obra maravillosa, hermanos, de verdad, eh, yo he mirado, he visto, hermanos, he visto las sanaciones que el señor ha hecho a través de diferentes hermanos, yo lo he mirado, en la comunidad donde, donde yo he estado participando, se han llevado a cabo diferentes liberaciones en personas, he conocido personas, hermanos, que iban a los grupos de oración, y, y, y personas perdidas con su mente, que, que ya las habían desahuciado, los doctores, los habían incapacitado, hermanos, y saben, pasan cosas maravillosas, hermano, cosas preciosas, pero tenemos que prepararnos, una preparación, hermanos, con el señor, porque el señor es el que tiene todo el poder, hermanos, y si tú le prestas ese cuerpo, hermano, para que obre en ti, el señor lo va a hacer, hermanos, el espíritu de Dios lo va a hacer, pero tenemos que entrar en ese, en esa comunicación, hermanos, en oración, en estar ahí, hermanos, haciéndole rosario, regale a nuestra madre santísima, que interceda por nosotros, para que el señor se derrame grandemente, hermanos, nuestra madre linda y hermosa, es, 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 una mujer maravillosa, hermanos, que cuando viene su intercesión, los demonios huyen, cuando un mal espíritu esté bien poseído en una persona, invita a nuestra madre santísima, empieza a hablarle, y verás que el mal espíritu va a huir, una vez escuché hablando al padre Fortek, él es un exorcista, y este padre dice, pues él era muy renante a esto de los carismáticos, pero él dice que, que tuvo una experiencia muy bonita, y que como él no puede estar en tantas partes, entonces, cuando él está muy ocupado, dice que cuando vienen personas a pedirle, pues una liberación o algo, dice que él trata de buscar un grupo de oración, verdad, este, para recomendarlos ahí, entonces, este padre dice que, que una vez estaba un mal espíritu bien, poseído en una persona, verdad, y dice que, que el hablar en lenguas, hermanos, tiene un poder grande, muy grande, dice que él no sabe, verdad, pero dice que los malos espíritus, si conocen la lengua, entonces, cuando el, 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 el mal espíritu empieza a escuchar, esa oración en lenguas, hermanos, se, ellos lo entienden, y empiezan a, a huir, a irse, y eso es algo que él recomienda para los malos espíritus, el, el, el orar en lenguas, aunque uno no lo comprenda, los malos espíritus, si lo comprenden, así que hermanos, simplemente, está abierto al espíritu, dedícale su tiempo, cuando se hacen retiros, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que tener nuestros días, en esa preparación, en oración, en pedirle al Señor, que nos ayude, que se manifieste, que, que, que mande su poder sobre ese lugar, para que hagan esas sanaciones, para que hagan esas liberaciones, hermanos, porque aquí el Señor nos dice, estas señales acompañarán, a los que crean, a los que crean, así que hermanos, si tú tienes esa fe en Jesús, si tú tienes ese corazón dispuesto, abrirte al Espíritu Santo, van a haber, cosas maravillosas, hermano, y yo te invito, a que si tú perteneces, a algún grupo de oración, lo pongas en práctica, hermanos, que no te dé pereza, que vayas al Santísimo, que vayas, y que des ese ayuno, hermano, como lo, lo, lo que más te duela, lo que más es, eh, dejes tú de hacer, dedícale ese día, no lo hagas, si dicen muchas malas palabras, no lo hagas, no lo digas, y dedícaselo a Dios, si, si te encanta la comida, dedícale a Dios, comienza con un día, comienza con un día, o comienza con mediodía, depende hermano, pero, te recomiendo que lo hagas por el día, por todo el día, y, y si más adelante puedes hacerlo más, hazlo más, hazlo más, dedícale más tiempo a Dios, dedícale más tiempo a Él, y las cosas serán mucho mejor, bendito y alabado seas, Señor, bendita seas, Madre Santísima, a ti te queremos poner, este retiro que vamos a tener, el 27 y 28 de julio, Madre Santísima, para que intercedas por ese, por ese, retiro que vamos a tener, un retiro de iniciación, que lo, se va a llevar a cabo, en la iglesia de Santa Teresa, aquí está en la 13, y la Kingston, este, le voy a dejar un número telefónico, que es el que está encargado, del grupo de oración, de, de esta iglesia, entonces, si ustedes quieren información, háblenle a él, el teléfono de él, es, es, siete, veinte, tres, uno, siete, tres, siete, seis, cinco, él se llama Nicolás, hermanos, él les puede dar información, sobre, el, el, el retiro que se está organizando, les encargamos mucho sus oraciones, que Dios me les bendiga, que pasen un maravilloso día, y, y, pues, hasta el próximo miércoles, bye, bye.